No, no es lo mismo a otros Juegos Olímpicos, porque este es como que llegar le costó bastante, pero lo logró y bueno, está cumpliendo parte de su sueño, a días de irse a Tokio. Los Juegos Anteriores Olímpicos fueron diferentes, ¿por qué? Porque no estábamos en pandemia, porque las competencias previas fueron en tiempo y forma. Ahora estaba parado un año, que fue el año pasado, y bueno, este año se le dio. ¿Y cómo es Miriam en cada carrera de Rubén? Nos sentamos en el tele, la familia, frente al tele. Yo principalmente grito, quiero correr el bote, estoy ahí con él, parece que me voy a subir al bote. No, yo soy muy demostrativa y muy eufórica en ese momento. ¿Y qué me podés contar de Rubén? ¿Cómo es Rubén? Y él es metódico en todo. En su vida es metódico a partir de que decidió hacer canotaje, que era chiquito. Y bueno, y apasionado, sí, es muy estricto con él mismo, con los horarios, con sus horarios, hay que respetarlos. Él vive solo, entonces es su estructura muy marcada. O sea, si él tiene que comer a las 12 del mediodía, come a las 12 exactas. Si va a casa, es muy probable que no sean las 12 exactas, porque yo no cocino al 12-12-12. ¿Y te acordás la primera vez que lo llevaste al río? ¿Cómo se le dio por el canotaje? Bueno, mirá, en alguna oportunidad ha visto en la tele este deporte, no sé en qué momento lo vimos. Y él, después de un tiempo cortito, me dijo que quería hacer canotaje. Yo en ese momento no tenía ni idea qué era canotaje, ni dónde se hacía, ni dónde lo tenía que llevar. Entonces empecé a preguntar. Y bueno, canotaje se hacía en el club El Quillá. Y por la entrada principal en el club están los carteles de los deportes que se hacen ahí. Entonces estaba el dibujito del albote con la palita y la persona que rema. Y él me dice, esto es lo que yo quiero hacer. Emprestaba a Jorge Torres, que era el profesor en ese momento. Y entonces yo me acerco a hablar con él y le digo que mi nene quería hacer ese deporte. Y bueno, me dice, yo quiero subir. Y Rubén subió, ahí en ese instante subió al bote y bueno, de ahí empezó su historia. Y bueno, Jorge fue, y todas las personas del Quillá fueron una parte importante también para él. Porque recibió mucho apoyo y bueno, Jorge fue su primer columna y desde ahí avanzó. Su primer carrera fue en el río, en la laguna Setúbal, en el club El Grano. Esa fue su primer carrera, que se le dio vuelta al bote. Y que yo creí que se ahogaba. Porque tenía 10 años, o sea, era su primer participación en lo que él amaba, que en su corto plazo. Y era un día de viento, de lluvia y de frío, porque era agosto, julio, agosto. Y entonces el viento era bastante fuerte y yo creí que se ahogaba. Y me dice, el profesor, no, quédate tranquila que no va a pasar nada. Pero a él se le dio vuelta el bote.